buenas chavales en este vídeo vamos a ver cómo se instalan librerías en python cuando instalamos python se nos instalan por defecto también algunas librerías pero es posible que necesitemos instalar otras nuevas para esto vamos a ver tres maneras de hacerlo la primera es mediante el comando pip pip cuando instalamos python en windows por defecto se nos instala solo pero si estáis usando ubuntu vais a tener que utilizar el siguiente comando que lo tenéis que escribir a terminar sudo apt install python 3 barra pip esto a mí no me va a hacer efecto porque estoy en windows pero los usuarios de ubuntu vais a tener que escribir esto para instalar librería tenéis que poner por ejemplo pip install o sea el comando pp install y el nombre de la librería que necesitas instalar en este caso voy a instalar un paquete una librería de gráficas que se llama matplotlib escribimos pip install matplotlib damos intro se nos descarga y se nos instala automáticamente pasado un rato se ha instalado todas las librerías que son dependencias de matplotlib y esto no suele tardar mucho con un minutito ya está instalado el segundo método que voy a enseñar es mediante la compilación del código muchas veces vamos no nos vamos a encontrar librerías que estén en el repositorio oficial de python es decir que no podamos instalar con el comando pip entonces no nos vamos a tener que descargar el código fuente para ello voy a poner un ejemplo vamos a acceder aquí al navegador y voy a descargar por ejemplo la librería que se llama paiserial esta librería permite la comunicación por serie entre el pc y otros dispositivos cargamos aquí aquí hacemos clic en este enlace que nos lleva a la página de descarga aquí está descargar fichero y nos descargamos la versión comprimida guardamos una vez descargado vamos a descomprimir el archivo tenemos aquí vamos a descomprimirlo por ejemplo en el escritorio para que esté más a mano como vemos lo tenemos aquí tenemos aquí la carpeta y lo que vamos a hacer es acceder a esta carpeta desde el terminal escribimos aquí desde el desktop desde paiserial y ya estamos dentro de la carpeta ahora aquí dentro de la carpeta tenemos que escribir el comando python setup setup.py y build para compilar estos ficheros hacemos clic en intro y ya efectivamente tenemos instalado nuestra librería para comprobar si se han instalado estas librerías accedemos a python y por ejemplo ponemos import para importar librería es este el comando que utilizamos así se importan librerías en nuestro fichero de python y escribimos serial que es como se llama así en la librería que acabamos de instalar y efectivamente no nos ha dado ningún tipo de error si hubiésemos puesto import y nos inventamos el nombre de la librería porque ésta no está instalada al darle intro nos diría que no está instalada o sea saltaría un error hacemos exit bueno también podemos hacer import más plotlib que es la primera librería que hemos instalado y como vemos tampoco da error hacemos exit y os voy a enseñar la última forma que hay para instalar librería o la última forma que os voy a enseñar yo para ello voy a vamos a descargarnos un fichero will muchas veces nos encontramos que tenemos a mano un fichero will y esto está muy bien porque vamos a instalar la librería bastante más fácil para ello nos descargamos por ejemplo el will de país serial que lo tenemos aquí también no lo descargamos guardamos el archivo y ya lo tenemos en nuestra carpeta de descargas para ello abrimos el terminar aquí accedemos a la carpeta de descargas y como vemos aquí tenemos nuestro archivo will w h el de la extensión para instalar la librería solamente habrá que hacer pip install y el nombre de ese fichero punto w h al darle intro nos instalaría la librería pero como nosotros ya tenemos instalada país serial nos va a decir que está correctamente instalada por último dar un ejemplo de cómo se usan estas librerías abrimos el idl y idl siempre y vamos a hacer aquí un pequeño import vamos a jugar con la librería está en esta librería si se instala por defecto comparto se importan y vamos a hacer aquí por ejemplo un time punto slip estamos nombrando la librería y vamos a acceder a un método de esa librería que es el método en este caso slip este método que hace detiene el código hay unos determinados segundos que nosotros le pasamos como parámetro por ejemplo si queremos que se detenga un segundo podemos tener un segundo y como vemos tarda en ejecutarse un segundo si queremos dos segundos tenes dos y como vemos tardará dos segundos en ejecutarse queremos menos también podemos usar el time slip podemos usar también fracciones de segundo 0,2 y solamente se detiene 0,2 si queremos ver qué método tiene una librería usamos el comando dir y dentro la librería una vez importada estamos así y como vemos aquí están todos los métodos que tiene esa librería entre ellos el comando slip que es el que nosotros hemos utilizado y nada yo creo que con lo que hemos visto y de cómo agregar librerías a python tenemos suficiente y nos va a ser bastante útil por si queremos ampliar nuestro repositorio sin que nada si estáis aprendiendo un like y suscribirse para seguir aprendiendo un saludo